Hola, soy Olga Berrios y trabajo en Plena Inclusión. Con este breve vídeo os queremos animar a participar en el concurso de vídeos de VivirCon. ¿Qué tenéis que hacer? Pues lo primero, entrar en la página web www.vivircon.plenainclusión.org y en esta página simplemente tenéis que pulsar en la sección del concurso de vídeo. Como sabéis, si participáis en este concurso de vídeos también estaréis dando ideas divertidas, amenas para construir el futuro del movimiento asociativo Plena Inclusión. Bien, ya estamos en la página del concurso y como veis los premios son de 1.000 euros y 300 euros. Pueden participar cualquier persona mayor de edad con o sin discapacidad intelectual o del desarrollo. En el vídeo tenéis que explicar cómo imagináis ser joven en el futuro. El máximo de duración de un vídeo serán 2 minutos y lo tenéis que subir a esta página web antes del 22 de octubre. Aquí podéis descargar las bases del concurso y cuando lo tengáis grabado pulsáis en Participa. ¡Anímaros! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!